hola buenas noches familia como están bienvenidos de vuelta al canal en la cocina con flor y como han estado familia espero que se encuentren muy bien hoy estamos a día viernes y el cuerpo lo sabe ya saben familia a disfrutar el día viernes pero con precaución ya saben si toman no manejen si manejan no tomen hay que hacerlo todo con sabiduría como han estado hoy estamos a día digo fecha 9 de diciembre exactamente a 15 días de nochebuena 16 días navidad espero se encuentren bien mi familia yo me encuentro bien agradecida con dios bendecida amada amada por todos ustedes que entran en instagram a decirme que quieren los vídeos por más que quieran subir vídeos todos los días familia a veces vengo cansada oa veces pues miro las vistas muy bajas y pues yo digo no pues casi no tienen vistas entonces mejor lo que hago es que ni como sino que lo que hago mejor me hago mi aseo personal y me acuesto a dormir pero tampoco los puedo dejar olvidados porque tenemos que estar actualizados con lo que está pasando en el mundo de el jabalibud bueno familia de que voy a hablar hoy en estos temas el primer vídeo se lo quiero hacer a moncho y a la señora la esposa de don es más quiero hablar de de moncho don efraín y la esposa de él como todos bien saben los que siguen el canal de silvia rodríguez por cierto ayer me mandó en facebook un saludo don moncho saludos familia muchas bendiciones para ustedes y ya saben de frente con la cara en alto y no dejar que nadie nos pisotee y bendiciones para la niña que cumplió siete años para la para la linda michelle y de eso específicamente vamos a hablar vean vi algo que me dejó como pensativa y yo dije ay pero qué pasó con los aguacates todos están comiendo y los aguacates partidos y nadie los agarró pero el tema aquí no es sólo el aguacate el tema familia es que hay muchos suscriptores del canal de carlos que están entrando a atacar a a moncho y a la señora silvia bueno vamos a empezar acá hubo un comentario donde dijeron hoy están celebrando con moncho ayer era carlos quien seguirá porque los están tratando de malagradecidos los están tratando de lo peor a los suscriptores de carlos les quiero decir que si no tienen nada que hacer con su pinche y asquerosa vida entonces que no entren a ver el canal de silvia rodríguez y familia no entren si a ustedes no les agrada no entren ustedes sigan lavando bañando por todos lados al carlos y atásquense el agua los que no quieren ver son ustedes los que están ciegos los que están embrujados por este tipo eso es lo que ustedes no quieren ver otros comentarios que le hacen es que si no se acuerdan cuando fueron a hincarse a pedir ayuda al carlos para los útiles de las niñas a pedir que los ayudara ya esa familia déjenla en paz ya dio mil trescientas veces gracias que más quieren que se arrodille y que se se doblegue al carlos él no es dios para que se arrodille con carlos al que debe de incárcele esta familia es a dios más no a ellos recuérdense también que el carlos fue un malagradecido porque cuando trabajaba en el canal del Roma también él jugó mal a ese canal y no ha dado gracias con la hermana que gracias a ese canal tienen donde vivir salieron de la ratonera salieron de la pinche miseria gracias a ese canal eso no quiere decir que yo esté defendiendo esos canales es que lo que pasa es que hay que orientar a los suscriptores de carlos que no estén haciendo a carlos como que es la santa madre teresa de calcuta o que de plano hay que idolatrarlo porque él es un santo santo mierda santo mierda diría yo los comentarios que andan haciendo en ese canal de silvia y familia son bastante pésimos de verdad cuánta gente ciega que no quiere ver incluso en unos comentarios dijeron ahí anda el viejo Efraín se salió con la suya hasta que le quitó el trabajo a Carlos nadie le quita nada a nadie esa fue decisión del señor Moncho darle el trabajo a don Efraín porque de plano ellos ven lo que todo el grupo de este canal también mira por eso decidió el señor Moncho y su familia que nadie más terminara esa casa sino que la terminara don Efraín y creo que está en muy pero muy buenas manos otro comentario que le hicieron también como metiendo cizaña le dijeron a la esposa de don Efraín a la señora Erika Sagas que qué metiche era que por qué ella se metía a servir que ella se ponía en propiedad que no le pertenece no sean venenosos ellos son amigos y se tienen confianza y la señora lo que quiere es ayudar a doña Silvia de verdad que todos los canales tienen controversia todos los canales critican a todos los canales se nos van encima todos tenemos malos comentarios porque no crean ustedes que porque hay 200 mil suscriptores en el canal de Carlos quiere decir que Carlos no tenga malos comentarios claro que por supuesto que tiene y muchos porque muchas personas no están de acuerdo como Carlos todos los días pide sin misericordia dinero esos no son grupos de ayuda les queda muy mal el título en la entrada donde dice somos un grupo de jóvenes que ayudan más necesitado para empezar jóvenes no son ya están bastante peludo del culo así es que no vengan a decir que son jóvenes porque no son ningunos jóvenes número dos ustedes no ayudan al más necesitado no sean los icones los que ayudan al más necesitado son los suscriptores que se llevan el premio y se llevan las gracias y se llevan todo todito los méritos ellos los suscriptores cuando usted Carlos de su canal con tantísimas vistas que tiene salgan las ayudas para el más necesitado entonces me voy a retractar y voy a decir tiene razón el búho de decir que él ayuda con su grupo de viejos que andan porque sale de su canal de tanta vista que tiene pero hay que recordarles que el premio se lo llevan los suscriptores que gracias a ellos están habiendo ayudas y cuando se les terminen las ayudas se los aseguro que este tipo va a agarrar otra clase de contenido a hacer y ya no va a ser nadita de canal de ayudas porque algún día las personas se van a dar cuenta que no está bien lo que están haciendo que su dinero lo tienen que economizar que su dinero lo tienen que guardar y dárselo al que de verdaderamente lo necesita y no utilizando estos canales se imaginan ustedes que yo les dije a ustedes en un momento y en un principio se los dije y lo voy a sostener cuando Moncho y su familia se empiecen a des a descarriar entonces yo voy a decir que está mal que vaya como está yendo porque hasta el momento ellos yo veo que están haciendo las cosas bien y hay algo que no podemos nosotros detener si las familias que le mandan a Moncho para celebrar el cumpleaños de sus hijos para terminar la casa quieren mandarle a él pues nadie los podemos detener es su canal es su persona que está recibiendo las ayudas no son intermediarios de canales como lo tenía el Carlos que pasaba el dinero por sus manos para el banco y en el banco hay leyes que todos como decir esto lo que están agarrando intereses por tener el dinero ahí todo eso iba para este hombre así es que lo que se pelea aquí es que las ayudas no lleguen a canales sino que llegue personalmente al necesitado para que el dinero no se extravíe les cuento que estoy tomando una agüita de incaparina que se llama en Guatemala que es muy deliciosa y rica en fibras ya trae azúcar esta es de vainilla salud brindemos bueno que les puedo decir familia esperen el siguiente video y los que van a ir a meter cizaña en el canal de mucho familia pues igual como quieran gracias por las vistas porque si están yéndose a meter allá a defender al carlos pues también le están dando vistas a esta familia y pues bendiciones esperen el siguiente video familia bonita y yo y